Música Comenzamos extendiendo la crema en movimientos ascendentes. La podemos extender desde los tobillos hacia la cadera y zona de glúteos. Hacemos un pequeño vaciado linfático y venoso haciendo un movimiento ascendente llevando las dos manos de abajo a arriba. Música Y comenzamos con un movimiento radial con los dedos haciendo un pequeño pellizco al final intentando crear en la piel una hiperemia, es decir, que la piel se ponga roja. Música Vamos dando al final un pequeño pellizco abarcando ya un poco más con la mano y siempre haciendo un vaciado venoso y linfático al terminar con cada movimiento. Música Continuamos haciendo como un pinzado rodado que es como hacer un pequeño pellizco e intentar como desplazarlo. Música Música También podemos hacerlo desde la rodilla hacia arriba. Música Con este movimiento lo que intentamos es un poco quitar adherencias. Música Seguimos como siempre después de cada movimiento haciendo un vaciado venoso linfático. Música Seguimos dando pequeños pellizquitos para tonificar la piel y seguir creando hiperemia. Música Música Seguimos con otro vaciado venoso. Música Y volvemos a repetir desde el principio. Música Música Este masaje deberíamos de llevarlo también hacia la zona de glúteos e intentar también darlo por detrás. Música 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 Veamos un vaciado venoso y seguiríamos con el pinzado rodado. Música Que ya lo hicimos anteriormente. Volvemos a otro vaciado venoso. Música Si no tienes mucha destreza con los dedos también puedes utilizar un guante en el que tiene pequeñas bolitas en la parte que da con la piel y hacer pequeños masajes circulares apretando. Música Puedes ayudarte colocando la otra mano encima para hacer más fuerza y lo vas moviendo por toda la parte donde tú quieras quitar la celulitis. Música Terminamos como siempre con un vaciado venoso. Música Todo esto deberías de ayudarlo con una buena alimentación, beber muchos líquidos, darte ducha de agua fría y hacer deporte. Te dejo ahí un enlace para hacer un ejercicio de piernas bastante bueno y de glúteos. Si te gustó dale a me gusta, suscríbete o comparte. Nos vemos el miércoles. Música 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 Música